Entonces, comenzamos la clase hoy día de los quintos y comenzamos con la semana del primero de junio. Y los acuerdos de la clase, esto quiero que pongan mucha, mucha atención. Saludamos al comenzar la clase, efectivamente nos acabamos de saludar. Saludo también a aquellos que están y a aquellas que están ingresando todavía a la clase. Segundo, mantener el micrófono en silencio, que esa es una de las misiones que voy a tener yo, ¿cierto? Porque ya los micrófonos yo tengo la capacidad de activarlos. Cualquier duda la escriben en el chat. Y aquí es donde yo me voy a detener porque ya hemos tenido conflictos clases anteriores. Resulta que están escribiendo en el chat comentarios que no corresponden a la clase. Por lo tanto, hacen que los demás y las demás compañeras, ¿cierto? Se queden atrasados, se distraigan, empiecen a, ¿cómo se llama? A pelear con los otros compañeros para que no escriban ciertas cosas. Por lo tanto, esto ya sucedió en la clase anterior y las personas que reiteren esa conducta yo les voy a sacar de la clase. Recordad que el chat queda guardado. Yo tengo después acceso a revisar el chat. Yo no quiero ser pesada con ustedes, no quiero tener que echarlos de la clase porque en realidad esta es una instancia y un momento donde ustedes tienen la oportunidad de aprender. Pero sin perjudicar a los otros y sin perjudicarme a mí porque finalmente yo también me distraigo. Yo siempre les menciono que es lo que hay que escribir y lo que no hay que escribir. En este caso siempre tenemos que escribir nuestro objetivo y nuestras fechas. Para que después no pregunten en el chat si hay que escribirlo o no. Y así podamos avanzar lo mayor posible. Como dije recién, se levanta la mano para hablar y vamos a respetar las opiniones de los compañeros. Aquí no hay preguntas malas y respuestas malas. Ya para que tengan la confianza para preguntar. Y por último, no rayar la pantalla, pero también esa es una opción que ya se descartó. Pero por si acaso se llegara a activar, no tienen que hacer la intervención. ¿Qué necesitamos para nuestra clase? Bueno, lo mismo de siempre, que son nuestro cuaderno de ciencias naturales, nuestros lápices, nuestro texto escolar. Solo sí lo tienen, que es como un apoyo y el entusiasmo de participar, que en realidad siempre, siempre lo estoy observando en ustedes y los felicito. Como a veces también les dejo el mensaje en Facebook. Vamos a recordar un poquito sobre nuestra clase anterior. Y lo primero que vamos a recordar es que es un océano. ¿Qué es un océano? Van a ser estas grandes extensiones de agua salada que abarcan la mayor parte de nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles son los océanos que existen en nuestro planeta? Bueno, tenemos el Ártico, que se ubica hacia uno de los polos. Entonces, el Pacífico, el Índico, el Atlántico y el Antártico, que se ubica también al otro polo. ¿Y cuáles son las características que conocimos de los océanos? Bien, la profundidad, la luminosidad, la presión y la temperatura. Y a continuación, quiero que veamos el siguiente video y luego vamos a responder. Aquí va. ¿Dori, ves algo? ¡Ah! ¡Algo me ha agarrado! Eso soy yo, perdona. ¿Quién es? ¿Qué quién es? ¿Quién va a ser? ¡Soy yo! ¿Eres... ¿Eres mi conciencia? Esto le... Sí, eso sí, soy tu conciencia. Llevamos mucho tiempo sin hablar. ¿Qué tal estás? No me puedo quejar. Genial. Oye, Dori, dime una cosa. ¿Puedes ver algo? Veo, veo... Veo una luz. ¿Una luz? Sí, por ahí. Oye, conciencia, ¿estoy muerta? No, yo también la veo. ¿Qué será? Una luz preciosa. Estoy... me siento... animado. Que no es moco de pavo. Para mí. Yo quiero tocarla. Oye, vuelve. Vamos, ven aquí. Ah, que te pillo. Que te pillo. Ah, que te pillo. Voy a nadar contigo. Ah, que te pillo. Y voy a ser tu buen amigo. Adiós al buen rollo. No veo nada. No sé a dónde voy. Las gafas. ¿Qué gafas? Vale, no veo un pimiento. Ay, madre. Anda, unas gafas. Nenas. Ay, perdona. ¿Puedes acercarte un poco más? Es que necesito un poco de luz. Eso es. No te muevas de ahí. ¡Vilón! Vale, ya voy. Marimandón. Ay, eso. P. 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 No me dices nada. A ver, segundo reglón. Calle. No me acabas. Calle. Luz, por favor. Luego pone Calle Walabi, 42. Genial. Venga, termina ya. Lectura rápida. Adivina lo que pone. No hay prisa. Bueno, hay muchísima prisa. Mogollón. Adivina lo que pone. Rápido. Sidney, Sidney. Pone Sidney. ¡Ah! Estoy muerto. Estoy muerto, 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 muerto. ¡Yahú! Lo hicimos, lo hicimos, lo hemos conseguido. Te quedas sin cenar. ¡Yahú! Hoy no cenar ya. No, no, no. Hoy no cenar ya. Ya estás a dieta. ¡Dori! ¿Qué ponía? ¿Qué ponía en las gafas? Es el mango alabi 42, Sidney. ¡Me he acordado de todo lo que ponía! Normalmente lo olvido, pero esta vez me he acordado. ¡Ves, hermana! Espera, ¿y eso dónde está? No lo sé. ¿Pero qué más da? ¡Ah! ¡Me he acordado! ¡Ah! Ok. Entonces, acabamos de ver este video y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las características de los océanos pudiste identificar en el video? Tenemos A, profundidad, B, temperatura y C, luminosidad. Van a escribir en el chat cuál de las alternativas fueron las que pudieron observar en el video. Solamente una alternativa es la correcta, así que vayan escribiéndola en el chat. La A, la B o la alternativa C. Voy a ir observando. Bien, hay hartas variables. Algunos dicen que es la A y otros dicen que es la C. Atención con todos los elementos del video. Bien, pausa entonces. Vamos a ver cuál de las alternativas era la correcta. Y la alternativa correcta era la alternativa C, ya que pudimos evidenciar que en el fondo marino no existe luminosidad a partir de cierto metraje, como lo vimos en la clase anterior. Es más, en la clase anterior yo les conté que había una escena de Nemo en donde nosotros podíamos observar que no existía la luminosidad de forma natural, sino que teníamos que acceder a ciertos elementos que nos ayudaran a visualizar bajo las aguas marinas. Sin embargo, existen algunos animales, como esta especie que vimos en el video, que sí tenía la capacidad de alumbrar, pero era una capacidad que la tenía para poder cazar otros animales. Pero significativamente entonces en el video la alternativa correcta era la alternativa C, luminosidad. Vamos con la siguiente, sigamos recordando nuestra clase. Vamos a observar la siguiente, a ver qué pasó. Constanza Muñoz, ¿qué sucede? Chicos, no, traten de no mandarme mensajes en frío porque nos estamos demorando. Constanza, escríbame por favor en el chat rápidamente. Ya voy a avanzar porque Constanza no me está respondiendo. Ok, vamos a leer la siguiente noticia. A continuación. Dice, científicos baten récord llegando al punto más profundo del océano. El estadounidense Víctor Vescovo bajó a casi 11.000 metros de profundidad por la fosa de las marinas dentro de un pequeño submarino, logrando ser la inmersión más profunda realizada en un ser humano. 14 de mayo del 2019. La clase anterior, habíamos conversado que debido a la presión no íbamos a poder alcanzar, cierto, esa profundidad. Sin embargo, el año pasado, el señor, cierto Víctor Vescovo, logró llegar a tal profundidad. Y necesitamos entonces saber a cuál de las características corresponde. A, a la profundidad, B, a la temperatura o C, a la luminosidad. Quiero que también me vuelvan a escribir en el chat cuál es la alternativa correcta. Correcto. ¿Cuál de las características del océano podemos observar en esta noticia? Bien, estamos respondiendo de forma veloz. Veamos entonces, efectivamente es la A, que es la profundidad. Quiero aclarar algo que me preguntaron en el chat y es correcto. Que a mayor profundidad hay menor luminosidad. Ya, para los que quedaron un poquito pendientes con la respuesta anterior. Y respecto de la noticia, efectivamente, la característica que se puede identificar es la característica de la profundidad. ¿Qué haremos en la clase de hoy? Bueno, vamos a avanzar con eso. La clase de hoy, entonces, vamos a conocer más acerca de los lagos. La clase anterior fue de los océanos. Hoy día vamos a hablar, entonces, de los lagos. ¿Cuál es nuestra finalidad? La siguiente, conocer las diversas características que poseen los lagos. Y obviamente, posterior a eso, vamos a describirlas. Recuerden escribir el objetivo y la fecha en el cuaderno. Esto sí se escribe. Recuerden que, si bien yo luego subo la clase a Facebook, es importante que este momento, este, ahora, estos minutitos de ahora, lo utilicen para escribir el objetivo. Muchos me dicen, tía, yo lo escribo después, profesora, yo lo escribo después. La instrucción es escribirlo en este momento. Por lo tanto, yo voy a estar observando sus cámaras. ¿Cuál es el objetivo, entonces? De escribir las características que poseen los lagos, para que no se confundan con la clase anterior. Y la fecha del día de hoy es miércoles 3 de junio. ¿Ok? Entonces, escribimos el objetivo en el cuaderno y nuestra fecha 3 de junio. Voy a estar observando aquí a todos y a todas que estén escribiendo. Yo me doy cuenta al tiro de quienes están escribiendo y quienes no. Vamos mirando. Por eso ustedes tienen que tener a mano su lápiz y su cuaderno para escribir el objetivo. Muy bien, veo a varios y a varios escribiendo el objetivo. Hay otros que no lo están haciendo, así que los invito a que lo hagan. Para que después no se confundan con la clase de hoy. Varias cámaras apagadas. Muy bien, escribiendo el objetivo. Perfecto, el señor, el, 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 ¿qué? Del quinto B. Muy bien, ahí me mostró como en la cámara como lo había hecho. Perfecto. Los que ya van teniendo cierto el objetivo. Listo, me escriben en el chat. Listo, o ya lo escribí. Para que podamos seguir avanzando. Ya van a ir escribiendo entonces en el chat los que ya, y las que ya están listos y listas. Vamos escribiendo en el chat. No veo nadie en el... Ahí está, perdón. Yo no había actualizado el chat. Ya dice listo. Exactamente, ese es el objetivo. Muy bien. Chicos, no me manden los mensajes en privado cuando tienen que ver con esta respuesta. Ya hay solamente preguntas en específico. Ok. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que esta clase está en el Facebook más adelante, por si quedan un poquito atrasados. O atrasados. Bien, vamos a conocer entonces un poquito de los lagos. Así que nuevamente vamos a ver otro video. Pongan mucha atención. Los lagos. Un lago es una gran área cubierta por agua que está rodeada de tierra por todas partes. La mayoría de los lagos son de agua dulce. Los lagos se forman en áreas de tierras bajas donde la tierra de alrededor es elevada. Por lo tanto, las tierras bajas se llenan de agua y se forma un lago. ¡Fantástico! Bien. Era un poco breve, pero nosotros ya vamos a empezar como a profundizar respecto de esto. Primero entonces, ¿qué es un lago? Y es muy importante que describamos qué es un lago. Esto no se escribe. Y bien, ¿qué es un lago? Es un tipo de masa de agua, generalmente dulce. Hay algunas excepciones que son saladas, pero los lagos en su mayor cantidad son dulces. Y se encuentran rodeados de tierra. De forma que se van a nutrir de agua, ¿cierto? De las aguas subterráneas y aguas lluvias. Entre algunas otras. Pero la principal nutrición de agua, donde obtienen el agua los lagos, es de las aguas subterráneas y de las aguas lluvias. Bien. ¿Cuáles son las características de los lagos? Si bien las características de los lagos coinciden con las mismas características de los océanos, como temperatura, profundidad, presión y luminosidad, van a variar respecto de los océanos. Vamos a conocer un poco entonces. La profundidad de un lago es variable debido a su origen, que quiere decir eso, su ubicación, o cuánta agua subterránea o lluvias tienen a disposición. Pero pueden variar desde un metro a dos mil metros de profundidad. Sin embargo, la profundidad media de un lago es de 42 metros. Luego, tenemos la temperatura. La temperatura también es variable debido a los climas en donde se encuentran. Por ejemplo, si los lagos se ubican hacia los polos, obviamente van a tener temperaturas mucho más frías y también va a depender de los climas. Sin embargo, podemos encontrar lagos que van desde los menos 4 grados Celsius, llegando incluso a lagos que tienen 30 grados Celsius. Luego, tenemos la luminosidad. La mayoría de los lagos tienen grandes extensiones de luminosidad debido, obviamente, a su profundidad y recordando también que tienen pocos niveles de salinidad. Por lo tanto, la luminosidad es mucho más amplia respecto que la de los océanos. Sin embargo, los lagos que son mucho más profundos tienden a perder la luminosidad a partir de los 500 metros. Lo que significa que si hay un lago de 42 metros de profundidad, obviamente va a ser luminoso, no va a ser totalmente oscuro como lo vimos en el video, en el caso de los océanos. Luego, tenemos la presión. Los lagos presentan muy bajas presiones, como indicaba recién, porque tienen muy pocos niveles de salinidad. Recordar que los niveles de salinidad es la cantidad de sal que se encuentra en la masa de agua. Por lo tanto, las presiones son muy bajas, lo que facilita el movimiento de las especies e incluso el movimiento de nosotros cuando hacemos sumersión. Vamos entonces a recordar un poquito de lo que aprendimos hoy. ¿Queda alguna duda antes de comenzar a conversar sobre lo de hoy día? Chicos, nuevamente reitero, Bueno, el chat es para realizar preguntas. Si ustedes llegan tarde a la clase, recuerden que nuestra clase después va a estar en Seisuk para que ustedes puedan recordar el objetivo, para que no perdamos tiempo en eso y puedan poner atención en lo que tiene que ver con la clase de hoy y no se queden atrás. Bien, ¿qué aprendimos hoy día? Muy breve. ¿Qué es un lago? Entonces, vamos a trabajar con las alternativas. A, es una enorme masa de agua salada que ocupa gran cantidad de nuestro planeta. O B, una porción de agua dulce que está rodeada por tierra. Escriban en el chat. ¿Cuál de las dos alternativas es? El lago, alternativa A, una enorme masa de agua salada que ocupa gran cantidad de nuestro planeta. O B, una porción de agua dulce que está rodeada por tierra. Escribamos en el chat cuál es la alternativa correcta. Ya, estoy mirando. Perfecto. Perfecto. Muy bien los que están escribiendo y las que están escribiendo en el chat. Vamos entonces a comprobar. Efectivamente, es la alternativa B. Los lagos son las porciones de agua dulce que están rodeadas por tierra. Y recordar que se nutren de agua gracias a las aguas subterráneas y a las aguas dulces. Vamos con la siguiente. Dice A5. La presión de los lagos va a depender de A. La cantidad de luz B. La sal, línida del agua O C. La cantidad de peces que tiene el agua Repito entonces la pregunta. La presión de los lagos depende de A. La cantidad de luz B. La sal, línida del agua O C. La cantidad de peces Vamos escribiendo en el chat chicos, las alternativas correctas. En el chat voy leyendo cuál es la alternativa correcta. Voy a dejar un espacio para las dudas. Ya si podemos en este momento participar todos y luego voy a abrir los micrófonos. Efectivamente era la B que es la salinidad del agua. Recordemos entonces que los lagos presentan muy pocas presiones ya que al ser el agua dulce presenta muy poquita cantidad de sal por lo tanto la presión es baja y permite la movilidad y la sumersión de las especies e incluso la de nosotros. Continuemos. Bien, vamos a lo que tiene que ver con la temperatura de los lagos. Veamos. ¿De qué depende la temperatura o cómo es la temperatura de los lagos? A. Siempre es templada o B. Puede variar de la zona climática. Entonces, ¿de qué depende o cómo es la temperatura de los lagos? A. Siempre está templada. Templada se refiere a que tiene mayor calor. O B. Puede depender de la zona climática en donde se encuentre este lago. Vamos escribiendo nuevamente cuál es la alternativa correcta en el chat según lo que hemos aprendido el día de hoy. Perfecto. Vamos entonces a revisar en el Power. La mayoría de los participantes en la clase de hoy pusieron que es la alternativa B. Perfecto. La temperatura de los lagos entonces puede variar dependiendo de la zona climática en la que se encuentre o del clima. Por ejemplo, como les indicaba recién, o sea, recién no, hace un rato, los lagos que se ubican hacia los pueblos árticos o antárticos van a tener temperaturas mucho más bajas que los que se encuentran hacia las zonas templadas. O bien, en el invierno en algunas zonas pueden bajar las temperaturas de los lagos de modo que en el verano van a poder subir. Atención con la siguiente pregunta. Dice así, la luminosidad de los lagos perdónenme, esto no se está moviendo la luminosidad de los lagos generalmente es A bastante luminoso y facilita entonces la visualización o la visibilidad debajo del agua o B no es luminoso por lo que dificulta la visibilidad debajo del agua. Entonces la A dice que sí, son muy luminosos y podemos ver bajo del agua y la B dice que no son luminosos por lo tanto dificulta un poco la capacidad de ver bajo del agua. Vamos escribiendo la alternativa que ustedes consideren correcta. Muchos ponen la letra A y muchos también están poniendo la letra B. Vamos entonces a revisar, voy a esperar a que más participen en el chat perfecto. Entonces vamos a revisar. Es la letra A. Son bastantes luminosos lo que sí efectivamente facilita la visualización debajo del agua. ¿Por qué? Porque tienen menor cantidad de sal y obviamente también tienen menores profundidades. Sin embargo algunos lagos que son más profundos sí tienden a perder la luminosidad a partir de los 500 metros de profundidad. Vamos a seguir. La profundidad de los lagos son A. Igual de profundos que los océanos o B. Menos profundos que los océanos. Vamos escribiendo en el chat. Acabo de visualizar en el chat comentarios que no corresponden. Por lo tanto esta persona yo la voy a identificar en el chat posteriormente para hablar con su apoderado y con la coordinadora del ciclo. Voy a abrir las cámaras porque hay muchos que me están levantando la mano y quiero observar y conversar contigo y con ellas por mientras que ustedes responden. El señor Cristian Añez. Estoy activando tu audio. Hola Cristian Hola Cristian No te escuchamos muy bien Cristian no te escucho ¿Escuchan bien a Cristian? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cierto? Cristian A ver intenta ahora ¿Cuál es la duda? Estoy reiniciando tu audio Cristian para que puedas manifestarnos tu duda Tienes que también tú activarlo desde tu chat o sea desde tu chat desde tu ventana porque aquí me sale que tú lo tienes bloqueado Ya voy a esperar a que Cristian entonces trate de solucionar esto y voy a seguir con los demás compañeros que están levantando la manito Aquí Francisca Cruz Hola Francisca Hola profe Oye cuéntame ¿Cuál es tu duda? Oye aquí está Marito Es que yo he respondido y no sé si se ve muy bien el nombre de acá en las preguntas el nombre que yo puse recién Francisca no sé si se nota en la respuesta en el chat si se ve no te preocupes no hay problema lo que pasa es que yo no puedo leer a cada uno porque si no estaría no tendríamos fin de la clase pero si efectivamente se ve no te preocupes ya ya entonces seguimos una preguntita más por aquí tengo que tres estudiantes más levantaron la manito voy a observar ya la Ignacia Aguirre Ignacia cuéntame ¿cuál es tu duda? no entiendo muy bien ¿qué es lo que no entiendes muy bien? ¿todo? sí ya voy a terminar de responder esta preguntita y me devuelvo para que hagamos un resumen ¿te parece? sí ya perfecto entonces para los que no entendieron muy bien vamos a hacer un breve resumen al final de esta clase Ignacia cierra tu tu micrófono ya eso entonces volvemos y la respuesta correcta es que la profundidad cierto de los lagos es menor a que los océanos antes de esto para los que no tuvieron la oportunidad de entender lo que hablamos el día de hoy me voy a voy a retroceder rápidamente para que tengamos una idea bien entonces lo que aprendimos el día de hoy es que los lagos al igual que los océanos tienen sus características en específico tenemos la temperatura la temperatura de los lagos va a variar de acuerdo a la zona climática en que se encuentra sin embargo pueden ir desde los menos 4 grados celsius hasta los 30 grados celsius dependiendo de donde se encuentren y dependiendo también de lo que tiene que ver con la estación del año que quiere decir eso que en verano y primavera las temperaturas pueden aumentar y en invierno pueden bajar luego tenemos la profundidad la profundidad de los lagos puede ir del un metro en adelante sin embargo la tempera la profundidad media es de 42 metros por lo tanto es mucho menor a los océanos la luminosidad es mucho más amplia podemos tener mucha más luz dentro de los lagos ya que tienen pocos niveles de sal por lo tanto podemos obviamente tener más visibilidad debajo del agua sin embargo los lagos a partir de los 500 metros de profundidad empiezan a perder luz y por último la presión la presión de los lagos también es casi cero o muy baja ya que tienen muy pocos niveles de salinidad que significa eso que tiene menos sal ¿por qué? porque son masas de agua dulce por lo tanto ¿qué significa que haya menos presión? significa que hay mayor movilidad de los peces o de cualquier especie que se encuentre viviendo en los lagos e incluso tenemos mejor movilidad nosotros los seres humanos y a continuación les quiero dejar una curiosidad no vamos a tener actividad para esta clase pero les quiero comentar algo que es súper no es súper importante pero sí es una curiosidad se trata de una leyenda que se ubica justamente en esta masa de agua que son los lagos estoy avanzando vamos a poner atención a esta curiosidad al norte de Escocia concretamente en las conocidas como tierras altas o highlands existe un lugar rodeado por una broma de leyenda y misterio se trata de Lagones o Loch Ness en escocés una amplia extensión de más de 55 kilómetros cuadrados de agua dulce que llega hasta los 240 metros en su punto más bajo convirtiéndolo en el segundo lago más profundo y extenso de Escocia está situado a 16 metros sobre el nivel del mar y contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos su temperatura se sitúa en torno a los 6 grados centígrados todo el año por lo que nunca se congela y en invierno un fantasmagórico vapor mana de su superficie se cuenta que de vez en cuando además del vapor también emerge una enigmática criatura conocida popularmente como el monstruo del lagones se trata de una de las leyendas urbanas más famosas del mundo y junto a Pie Grande y el Yeti es una de las figuras más célebres de la criptozoología una disciplina que busca probar la existencia de animales mitológicos y legendarios la gran mayoría de testimonios coinciden en que su apariencia es semejante a la de un plesiosaurio un animal de cuerpo alargado con protuberancias negras color verdoso y cola y cabeza de serpiente cuando emerge del agua su cuerpo serpentea entre las olas que forman su alrededor del monstruo del lagonés también se dice que es una criatura tímida a la que no le gusta dejarse ver aunque no ha podido ocultarse del todo a lo largo de los años el primer avistamiento documentado ya aparece en el siglo VI en el texto Vita Columbae San Columba un monje escocés que paseaba por las cercanías del lago vio como enterraban a un hombre que había muerto por la mordedura de un monstruo siguiendo su paseo el fraile observó como la criatura se lanzaba a atacar a otro hombre que nadaba en el agua en el texto se dice que Columba hizo la señal de la cruz regañó al monstruo y le ordenó dar media vuelta este obedeció y logró salvar la vida del bañista la siguiente referencia aparece en 1868 en un artículo del periódico local Inverness Courier fue el primer medio en referirse a la existencia de este misterioso ser y lo describieron como un pez de extraña morfología y de grandes dimensiones ok entonces quiero saber qué piensan ustedes de esta leyenda en este lago será verdad será mentira existirá realmente voy a ver sus opiniones entonces en lo que es la cámara voy a abrir algunos chat quiero que me levanten la manito a ver respecto de qué piensan ustedes sobre esto Carlos Griseño hola Carlos ¿cómo estás? bien oye Carlos cuéntame ¿qué piensas tú sobre esta leyenda del lago? no sé pues yo he visto harta historia de esto y y no no digo que puede ser real pero puede ser un mito que puede algún día puede salir cierto o falso pero ¿pero qué crees tú? ¿será verdad o será mentira? puede ser verdad porque yo he visto hartas cosas sobre eso historias hay noticias sobre eso oye y este lago donde donde está el monstruo del lago Ness ¿tú crees que tiene que ser profundo o es un lago menos profundo para que él exista ahí? muy profundo tiene que ser muy profundo ¿cierto? muchas gracias y además tiene su cuerpo muy muy grueso por el frío que hay o sea ¿cierto? porque este lago tenía 6 grados igual era poquito ¿cierto? y ¿sabe qué? yo tengo un juego que que se trata de colectar unos unos como mosquitos de lago Ness y cuando los sacáis todos va a salir en el en el mar va a salir un pequeño un gigante lago Ness o sea un monstruo de lago Ness muy bien muchas gracias bien tengo otras manitos chau chau tengo unas manitos levantadas aquí el señor siempre nunca puedo pronunciar bien tu nombre pero yo sé que ya oye cuéntame ¿qué crees tú? antes de que se nos acabe el tiempo yo digo que puede ser real porque es una leyenda y las leyendas a veces son reales y a veces son falsas ya oye ¿pero qué características tendría que tener este lago para que este este ser tendría que ser muy profundo y el animal si el lago depende del lago y del tamaño del animal si el animal es grande ¿grande o pequeño? grande grande ¿cierto Nila? y la temperatura porque este lago dicen que no se congela pero que sí obviamente acumula grandes una gran cantidad de niebla por eso no se permite ver por lo tanto la temperatura es alta o baja es merián para allá o para el lago las aguas siempre van a ser heladas en un momento pero como allá siempre va a ser helada el monstruo se va a acostumbrar si el monstruo se acostumbra puede vivir ahí perfecto pero otra cosa que le faltaría sería comida dependiendo de los animales que vivan ahí exacto porque si hay animales que vivan en esa temperatura no puede comer exacto tienen que ser animales que se adaptan ¿cierto? muchas gracias caballero y vamos a la última vanito que quiero ver acá ya acá aquí hay un nombre medio extraño de la compañera recuerda que tienes que poner bien tu nombre en la cámara porque si no yo no tengo como saludarte ¿ya? dale muy rápidamente porque nos queda un minuto y tenemos que cerrar la clase y despedirnos dos podría ser verla solamente que tendríamos como que hacer una exploración profunda para saber si realmente es verdadera esa ley perfecto muchas gracias chicos y chicas entonces hemos llegado al final de nuestra clase espero que hayan aprendido harto respecto de lo que son los lagos la próxima clase vamos a conversar sobre las diferencias entre los lagos y los océanos ya esta clase no va a haber tarea pero si yo les dejo el desafío de recordar cuáles son las diferencias entre los lagos y los océanos y los Gracias.